Música Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palma, es tu cara, es tu pelo Son tus besos de estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palma, es tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palma, es tu cara, es tu pelo Son tus besos de estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palma, es tu palma, es tu palma Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco Oh, 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 cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cerca de mí Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquí en la playa Cuando calienta el sol, aquí en la playa Yeah, muchas gracias Gracias